Música Ya ves, 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 por dónde va amor y de tu beso pronto me olvidé, me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí, pero ya lo ves, esto es mejor sí, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves fue fácil encontrar un amor, que no era la salva que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, entiéndemelo, que la vida siga su rumbo y busca otro amor Ya Desde que la vida es que ya era su rumbo, ya ve, ya ve Con donde va a morir, todo eso pronto me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí, pero ya lo ves estoy mejor sin ti Ya ve, ya ve, ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, me entiende y me dio Déjale la vida, siga su rumbo y busca otro amor ¡Súbale compadre! Ya ve, ya ve, ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, me entiende y me dio Déjale la vida, siga su rumbo y busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Amigos amigos, que bueno que nos acompañan en esta noche Aquí estamos con ustedes Y les saludamos con toda la frescura ¡Intocable! Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que falle y fallaste La culpa es de los dos Por querer selarme Y al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Que llamo sin razón Porque me das la espalda Cuando me necesito tu amor ¿Por qué decir yo ¿Quién acepta el error? El que siempre se humilla El que pida perdón ¿Quién evita que acabe cada vez nuestro amor? El que te hace más fuerte siendo el perdidor Pero ya me cansé Pero ya me cansé De tu crueldad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los que es en la tierra ¿O me vas a perder? Pues ante tus caprichos Ya no me voy a ceder Te quedas callada ¿Cómo dice? Polina Si te falle y fallaste La culpa es de los dos Tú por querer selarme Y al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Que llamo sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque decir yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que impida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdidor Pero ya me cansé De tu crueldad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra No me vas a perder Pues ante tus caprichos Ya no me voy a ceder Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Como me lo dice Porque dese Que te hace más fuerte siendo el perdidor Que te hace más fuerte siendo el perdidor Te quedas callada Te quedas callada Hoy me vas a perder Todos juntos que se escuche bonito Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Si eres de mí Si ya todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi amor Te di mi amor Te di mi amor Te di mi amor Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué Para qué tanto amor Para qué ilusionaste Para qué enamoraste Mi corazón Y todo para qué Dice Si al final Yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste tan feliz Y todo para qué Y todo para qué chiquita ¿Qué más quieres ¿Qué más quieres vivir? ¿A dónde quieres llegar? Que no te han dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres vivir? Dímelo por favor Ya no encuentro Ya no encuentro palabras No encuentro No encuentro La forma De darte mi amor Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué Si al final Si al final Yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste tan feliz De mi estómico Se lo están pasando bonito A ver esas manos arriba Manos arriba Manos arriba todos Como que no traen muchas ganas en esta noche Manitos arriba Makati lo dice Hey Hey Vamos ahí Hey Y acuérdese, y acuérdese Vamos a bailar Vamos arriba, manos arriba Estoy a punto de perderte Lo adivino en tu mirada Sé que te vas a ir con él Te deseo muy buena suerte Yo que nunca vuelva a verte Deseo que te vaya bien Haciendo explicaciones Estoy un tesoro a las razones No llores yo, no lloraré Agradecido estoy contigo Por todo lo que he vivido Prometo que no olvidaré Los momentos de amor Que pasamos los dos Que se quedaron en mi Que me harán sobre mi piel No te olvidaré Siempre te recordaré Y aunque pasen muchos años Yo te seguiré amando No, no te olvidaré Toda la vida seguirá Si tú vivas, gran diablo Siempre te voy a recordar Y por más que pasen los años No te voy a olvidar Y por más que pasen los años Y por más que pasen los años Están tesorando las razones No llores yo, no lloraré Agradecido estoy contigo Por todo lo que he vivido Proyecto que no olvidaré Los momentos de amor Que pasamos los dos Que se quedaron en mi Que me harán sobre mi piel No te olvidaré Siempre te recordaré Siempre te recordaré Y aunque pasen muchos años Yo te seguiré amando No, no, no te olvidaré Toda la vida seguirá Si tú vivas Si tú vivas, gran diablo Siempre te voy a recordar Y por más que pasen los años No te voy a olvidar No te olvidaré 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 Te olvidaré Sin tu luchas O no te olvidaré Ya no te olvidaré Ya no te olvidaré ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos ahí! ¡Eh! 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 Me encontraste con una simple amistad, con un mes de sinceridad Me encontraste en todo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco te fui querido Me enamoré de ti, me enamoré de ti Me tomaste parte de mí insistir Lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Ilusionados prometimos, amor eterno Pero no soy feliz Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te han venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Lo prometido ¿Dónde estás? ¿Dónde te han venido? ¿Dónde te han venido? ¿Dónde te han venido? Yo no sé parte de mí insistir Lo tuyo era mío y yo era de ti Eramos uno mismo, todos nos sonreían Illusionados, prometidos, amor eterno Pero no soy feliz, ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Oh, ¿por qué te has olvidado tan pronto lo prometido? Oh, ¿dónde estás? ¿Dónde te he encontrado? Oh, me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidador ¿Dónde quedó tu sinceridad? ¿Dónde te merece ir a alguien más? Quiero saber si murió el amor, por favor Dime dónde estás, ¿dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto lo prometido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te he encontrado? Oh, me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidador ¿Onde el peor de los tontos, un pobre olvidador ¡Suscríbete! 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 ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero, cómo le haré? Si cuando está cerca de mí te doy miedo, no sé por qué. Pero desde que la conozco soy feliz, todo en mí cambió. De todo el mundo solo le hablo de este amor, me volví un romántico. Un soñador eterno, que viva las estrellas, que a todos los puntos de mis manos se pudieran. Me volví un romántico, un soñador eterno, que para ver que las horas se hacen eternas Cuando se quiera la verdad, la vergüenza, me paso todo el día pensando. ¿Qué te voy a decir? Que mi mujer, el débil del sol, sigo siendo... ¡Suscríbete! 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 Me gusta mi rodilla y altanera, me gusta tu mirada al sinante, me gusta todo lo que llevas puesto, y por tu bella forma de menearte. Me gusta ver cómo te vuelan el pelo, cuando vas caminando por la calle, y todo más que te da por el delito, dándome valor para acompañarte. Me gusta por coqueta cantanera, me gusta por coqueta, con alguien en los ojos, así te pierdas la cabeza. Y te gusta que te admira y te gusta la gente, y te digan que eres linda y siempre llena la mente, que tienes guardiante, figura divina, que de todo el barrio viene la más bonita. Y me gusta por coqueta cantanera, me gusta por coqueta. ¡Suscríbete! Ya estoy cansado De llorar por tus besos De esperar tu regreso Abrazado un recuerdo Ya estoy cansado De salir a buscarte A los mismos lugares Esperando un encuentro Ya me cansé de tanto esperar Tu llegada y no pasa nada Y mi vida se acaba esperando Algo que no va a llegar Ya estoy cansado de tanto buscarte Ya preguntarle a la gente por ti De que me digan que tienes a alguien Que siga mi vida que ya eres feliz Ya estoy cansado y voy a olvidarte Si ya no me quieres ¿Para qué sufrir? Te voy a arrancar de mi alma Y no voy a extrañarte Sin ti no me de morir Que no te extrañes Y un día regresar Y ya no me de morir Ya estoy cansado de salir a buscarte A los mismos lugares A los mismos lugares Esperando un encuentro Ya me cansé de tanto esperar Tu llegada y no pasa nada Tu llegada y no pasa nada Y mi vida se acaba esperando Algo que no va a llegar Ya estoy cansado Ya estoy cansado De que me digan que tienes a alguien Que siga mi vida Eso Ya estoy cansado y voy a olvidarte Si ya no me quieres ¿Para qué sufrir? Te voy a arrancar de mi alma Y no voy a extrañarte Sin ti no me de morir Ya estoy cansado De tanto buscarte De preguntarle a la gente Por ti Si te me digan Que tienes a alguien Que siga mi vida Y que eres feliz Ya estoy cansado Y de otro olvidarte Si ya no me quieres ¿Para qué sufrir? Te voy a arrancar de mi alma Y no voy a extrañarte Sin ti no me de morir Que no te extrañes Y un día regresar Y ya no serás Estoy tratando De encontrar Una salida Porque este amor Que siento hoy Que está matando Estoy tratando De encontrar Una salida Porque este amor Que siento Me está matando Necesito saber A quién voy a querer Estoy lleno De dudas No sé qué voy a hacer Con este absurdo amor Tengo miedo a perder La mujer que me da Su amor Su pasión Su ternura Cambiarlo todo Por una ilusión Sé que es una locura Con un asiento Perderme en su amor Su pasión Me domina Y ella despierta La fiera Que traigo en mi pecho Dormida La otra me abriga En sus brazos Me calma La que siempre soñé Que me amara No sé qué voy a hacer No las quiero perder Necesito el amor El calor de la goza Podría vivir sin ellas No podría dejar de querer No sé qué voy a hacer Eso Yo quisiera tener Para siempre su amor No las quiero perder Yo quisiera tener Para siempre su amor Pero no puede ser Y como las quiero Las dos Y nos vamos Hasta Durango Durango No sé qué voy a hacer No las quiero perder Necesito el amor El calor de la goza No podría vivir sin ellas No podría dejar de querer No sé qué voy a hacer Yo quisiera tener Yo quisiera tener Para siempre su amor No las quiero perder Yo quisiera tener Para siempre su amor Pero no puede ser Que recuerdos Que recuerdos Que recuerdos Se llama No te vayas No te vayas No te vayas En unas horas ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me dejas ahora? Que no me ves muriendo, mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas Suélteme, suélteme Necesito sentir Eso Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes cumplir Y no te vayas Si te vas, quédame contigo ¡Hasta León, Blanco, Blanco! ¡Hasta León, Blanco! Yo te amo Y no acepto que te vayas Y no te vayas Y no te vayas Y mis lágrimas se acaban Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes un triste adiós Pero no, no te vayas Y no te vayas Y va de nuevo, machos En el corazón de una palma nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura y de corazón alegre Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro donde se peinó Isabel Ven querida ven abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas no es ninguna satisfacción ¡Arre machos! ¡Arre machos! Que bonitos labios tienes, labios color de manzana Si tú me correspondieras yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes, dientes color de marfil Yo me casaría contigo primero por lo civil Esta es la canción, es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa y tan bella como un clavel Hicieron brincar el cerco, llevaron a cabo un plan Pensaban tumbar al jefe para ocupar su lugar La envidia llenó sus mentes y los llevó a traicionar José y Ramón, dos hermanos, vecinos de Michoacán Llevaban un cargamento con hierba de calidad Traían la orden de brincar El jefe esperaba guiar Nosotros hacemos todo Solo migajas nos dan ¿Qué te parece mi hermano? Si les cambiamos el plan Nos quedamos con la carga Luego vamos a gozar En un retén federal Se ligan a un capitán Jefe le hacemos un trato Porque nos deje pasar Le entregamos al de arriba Luego nos deja escapar Usted se gana un ascenso Y dos socios pa' tratar En estos cales No se admiten las traiciones, poca Está bien El trato acepto Yo los voy a acompañar Yo les limpiaré el camino Hasta Tijuana no más Pero del bulto que llevan Me entregarán la mitad José y Ramón se miraron Creyeron sinceridad Mas nunca se imaginaron Que aquel noble capitán Del jefe ya era su socio Y al panteón fueron a dar Si quieren tumbar al jefe Esperen su funeral Los puestos que algunos tienen No son fácil de ocupar Piensa bien en lo que tienes No te dejes engañar Y no te pase algún día Lo que a José y su carnal Quisiera saber ¿Qué pasa con tu vida? Mi corazón no olvida Mi corazón no olvida Nuestros lindos momentos Si a tu corazón No ha llegado el olvido Y aún siguen siendo mías Las noches de tus sueños Mándale un suspiro a mi corazón En el ocaso de mi vida Aún estoy loco Por verme en tus ojos Por verme en tus ojos Amándote a ti Ni la distancia Ni el tiempo Han logrado Que deje el pasado Y me olvide al fin Si a tu corazón No ha llegado el olvido Y aún siguen siendo mías Y aún siguen siendo mías Las noches de tus sueños Mándale un suspiro a mi corazón En el ocaso de mi vida Aún estoy loco Aún estoy loco Por verme en tus ojos Amándote a ti Ni la distancia Ni el tiempo Han logrado Que deje el pasado Y me olvidé Y me olvidé Al fin Háblame de ladito Háblame de ladito No te me acerques tanto Tienes un olorcito Que ya me tienes harto Y si te me retiras A lo mejor te aguanto Ponte en el sudorante Que este olor ya no salga Y llévate un garrote Por si un perro te ladra Báñate más seguido Tállate bien la espalda No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Mejor habla de ladito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Se me quita el apetito Lávate bien los pies, líjate bien el callo Lávate bien los dientes, con dolor me desmayo Bañate más seguido, no dures más de un año Córtate bien el pelo, peínate con cepillo Trállate bien el cuello, lo tienes renegrido Lávate las rodillas y también el tobillo No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, se me quita el apetito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, se me quita el apetito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito Me dijeron que te vieron con él Y mi llanto no lo pude contener Siempre te sentí tan mía que no lo pude creer Cuando de repente pasaste del brazo de él Y yo donde quede que fue de nuestros sueños No puedo entender por qué me cambiaste por otro amor Si yo te quería por encima de todo Si tú eras mi vida, mi gran alegría, mi mayor tesoro Si yo te quería por encima de todo Si con tus caricias logré fantasías en mi corazón ¿Por qué te fuiste sin razón de mí? Y ya verás que si me partiste el corazón ¡Arre machos! En la ciudad de Morelia A causa de la amapola Murieron tres judiciales Voy a contarles la historia Los mataron dos mujeres Para proteger la droga En un retén judicial En la curva de la huerta No alcanzaron a bloquear La flamante camioneta A bordo iban dos mujeres Con tremendas metralletas Gritaba el jefe de grupo Detengan la camioneta La manejan dos mujeres Las quiero vivas o muertas Sé que llevan contrabando Y son pollitas de cuenta Eran ocho judiciales Los que estaban en el pleito Pero al ver caer a tres Los otros cinco corrieron Decían que a pedir refuerzos Yo creo que era por el miedo Eran vecinas de un pueblo Llamado Villa Madero Y no quisieron ser pobres Pues les gustaba el dinero Se metieron a la mafia Por no conocer el miedo En esa tierra tarasca Que sirvió como escenario Mataron a la más grande En compañía de un hermano Y la otra anda por Tijuana Entregando el contrabando Me da risa cuando pasas Muy cogidita del brazo Con alguien que ni por chiste Se me puede comparar No trates de presumirme Con un tipo tan barato Dios los cría y ellos se juntan Dice así el viejo referal Puedes hacer lo que quieras No me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla Ya no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco Como mula descarriada Toda la queda picones Es porque picada está No te das cuenta Que ya pasaste de moda Si un día te quise Fue por equivocación Por eso al verte Con un tipo tan barato En vez de enojo Risa me causan los dos Puedes hacer lo que quieras No me importa ni tantito Cuando yo tiro Cuando yo tiro una chancla No la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco Como mula descarriada Toda la queda picones Es porque picada está No te das cuenta Que ya pasaste de moda Si un día te quise Fue por equivocación Por eso al verte Con un tipo tan barato En vez de enojo Risa me causan los dos Celebremos señores con gusto Este día de placer Tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Estoy clavado en la cruz del olvido Con su indiferencia Con su desamor No sé que pecado le debo al destino Que me está cobrando con tanto rencor Aquí estoy llorando entre copas de vino A ver si la arranco de mi corazón Pero a cada trago su rostro divino Se aparece siempre diciéndome adiós Si le di la mitad de mi vida Porque me lastima con tanto dolor No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida Porque me la quita, porque se largó Dime Dios, como diablos la olvido Porque ni mil tragos me borran su amor Y arremachos A ti sigo triste queriéndola tanto Mezclando mi llanto con tragos de alcohol Todavía no entiendo lo que estoy pagando Mi único pecado es amarla un montón Si le di la mitad de mi vida Porque me lastima con tanto dolor No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida Porque me la quita, porque se largó Dime Dios, como diablos la olvido Porque ni mil tragos me borran su amor No sé cómo sacarme la espina 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. 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 Chau.